La soledad Cá para ver La soledad Por aquí La soledad Cá para ver Ave tu amaibe a ole a diva vimeo O abadira si gobo Aona lima sena te matimo Ave tu amaibe a ole a diva vimeo O abadira si gobo Aona lima sena te matimo Ave tu amaibe a ole a diva vimeo Aona lima sena te matimo Ave tu amaibe a ole a diva vimeo O abadira si gobo Aona lima sena te matimo Ave tu amaibe a ole a diva vimeo O abadira si gobo Aona lima sena te matimo Aona lima sena te matimo